¿Qué sucede? Bueno, Alexka, muchísimas gracias por la confianza de tener esta plática. Yo creo que todos hemos visto lo que ha pasado en los últimos días. Cuéntame un poquito, en primer lugar, cuando llegas a la Ciudad de México, ¿qué sucede? Mira, sabes que ya yo había recibido amenazas desde el año pasado. Yo sabía que me iban a hacer pasar un mal rato porque tengo un año cuidándome de todo, por eso yo no salgo, me cuido a dónde voy, nunca pongo el sitio donde estoy en el momento. ¿Por qué tú crees que él sabía que tú ibas a llegar a México? Porque nosotros teníamos juicio, nosotros estábamos en un proceso, yo pedí una orden de restricción en su contra, me la aprobaron de manera temporal y estamos en juicio para que se haga de manera permanente. Cuéntame, ¿qué te dicen cuando llegas al aeropuerto de México y qué sucede? El ideal llegó una delincuente, entonces me dicen, queda arrestada por robo de pandilla. Y yo dije, wow, me iban a quitar el teléfono, me iban a quitar todo. Y yo dije, no, ya va, yo necesito mi teléfono, necesito mis pertenencias porque yo tengo derecho de llamar a mi abogado o por lo menos a mis hermanas, a mi familia para que puedan resolver, porque la idea de ellos era retenerme, llevarme a la cárcel y que nadie supiera nada. ¿Tú tuviste algún contacto con estos famosos relojes? No, mira, ¿puedes creer que los relojes, las fotos son sacadas de internet? Porque ellos pusieron una orden de aprehensión con pruebas falsas, ellos no se tomaron ni siquiera el tiempo para verificar si todo era real o no. Entonces, nada, yo prácticamente mostrando mis evidencias de entradas y salidas al país, yo nunca he estado, y además si yo hubiese ido a ese sitio hubiesen cámaras de seguridad, ninguna evidencia, hablaron de que supuestamente había vendido esos relojes a una joyería de Miami. La joyería no existe. Más adelante, en la Mesa Caliente, nosotros vamos a estar hablando, precisamente porque hay que hablarlo, sobre el suplicio que pasó a Leska justo cuando la llevan al reclusorio de Santa Marta. Eso será en la Mesa Caliente más adelante. Gracias.